Producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria Bueno, es 10 horas dos, nuevamente en la finca San Marino Hace un momento tenía que hacer una operación por ahí Abrí la puerta y se metió este señor Que es un toche o chají Acá desde la vereda Panamá Él es un pichoncito, no está tan joven Ya le quedan muy poquitos pelitos de polluelo Sin embargo, pues, quién sabe por qué llegó Si asustado por algún animal Y se metió en la casa Muy noble Él tenía mucha hambre Para él todo es comida Sin embargo, por ahí ya vimos los papás reboleteando Y la idea es no tenerlos encerrados Ellos son muy nobles, inclusive se acostumbran a uno Pero la idea es no tenerlos encerrados Antes de terminar mi video, pues, quiero pedirles que se suscriban a Fabio Enseña Estoy buscando mis primeros 100 suscriptores Me faltan más o menos unos 40 Entonces, si usted es de Pacho, si usted me ha visto, si usted me conoce O si no me conoce también Suscríbase que desde la finca San Marino Nosotros no nos gusta tener los animales encerrados Los animales que deben estar libres Como en el caso de este chají Vamos a ver qué hace Si no lo podemos Si vemos que no agarra buena vida Entonces volvemos a cogerlo Y lo tenemos un par de días Y ahí sí lo liberamos Vamos a ver cómo nos va Nos fue excelente Buen día para todos Fabio Enseña Acuérdese de suscribirse a mi canal A ver si llegamos a los primeros 100 Que dicen que de los primeros 100 Despega uno Entonces necesito despegar Desde la área de Panamá Pacho Cunemarca Feliz día para todos